Los ciudadanos del municipio de San Luis Beltrán denunciaron el deshuesadero de la calle Benito Juárez. Afuera de la casa del señor Mario Ruiz se encuentran toneladas de piezas de carros inservibles, carros chatarras. Eso ha hecho que el deshuesadero se convierta en el principal foco de infección para los habitantes de las calles aledañas, ya que ellos denuncian que se encuentran ratas, culebras y diferentes clases de insectos provenientes de la casa de los Ruiz. A qué le diré, como las 6, 7 de la tarde, del día noche, empiezan a salir todas las ratitas que están ahí y se brincan a la casa. Como no tienen de comer, ahí están los arbolitos que tienen las frutas, pues se suben y comen las frutas, y al rato no encuentran nada y ya están dentro de la casa. Es un problema que se ha dado por mucho tiempo. Han pasado 5 años desde que empezó el problema, muy marcado en esa zona de San Luis Beltrán, pero las autoridades locales han dado por alto las denuncias de los ciudadanos. Tienen un deshuesadero de carros. Por lo regular vienen en grúas a dejar los carros. Este problema siempre lo hemos tenido ya hace como unos 4 años, 5 años. Los vecinos tienen miedo de denunciar a la familia Ruiz, porque ellos toman actitudes violentas contra los vecinos del lugar. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.